ya estaban celebrando dice que yo estaba cayendo también estaban diciendo lentamente se está muriendo huelden hola que tal amigos y jackson agua interante de los cuentos de la cripta y quiero invitar a toda la gente escucha bien del mundo para allá porque va a cantar todos los éxitos de la cripta quieren chorizo mome mami celebrando una vaina de loco qué tal amigos del mundo te saluda rodney clark quién es rodney clark el chombo quién es el chombo el de los cuentos de la cripta estoy muy preocupado porque veo mucho espectáculo imitación más que nada en colombia guatemala méxico en donde hacen publicidades con esqueletos y todo y cementerio y el chombo presenta y es falso a usted le están estafando su dinero ok para saber si el espectáculo es original o no original aquí están mis redes sociales escríbanme o yo por lo general anunció cuando voy a estar yo digo sí voy a estar en tal ciudad tal fecha ok si no usted está siendo estafado y está viendo un show que ni siquiera son los cantantes originales ni el chombo tampoco está ahí ok así que recuerda escríbeme a mis redes sociales ya te saluda el chombo y los cuentos de la cripta nos vemos